Vamos a hablar esta noche de sustituciones amorosas. Bien. Es decir, de personas que se han disfrazado de otras o directamente por arte mágica o por su poder de dioses han tomado redondamente la forma de otro señor para enamorar a la mujer de este tipo. Una sustitución. Tenemos algunas, tres nada más, de distintos mitos. Y el primero es de la India. Atención. El Ramayana contiene un episodio donde se encuentra, con bastante pudor además, el pecado de Indra. Indra era el dios del firmamento en cuyas manos estaban el trueno y el relámpago y por cuya voluntad caían las lluvias. Imagínense, era un tipo muy precioso. Un dios del trueno y la lluvia era un macanudo. Sí, claro. Indra andaba siempre montado en el elefante Airabata. ¿Qué es el Airabata? Hay como un programa del hipódromo de los dioses de la India y sus correspondientes montas. Bueno, este, Indra, montaba al elefante Airabata, así como Vishnu montaba al pájaro Garuda. Bien. Y nadie le ganaba. No, no. En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la esposa de un funcionario llamado Gautama, casualmente. Sí, igual, mire este. Igual el mismo apellido que el Buda. Sí, Siddhartha Gautama. La mujer se llamaba Ahalya. Ahalya. ¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Ahalya? Ahalya. Hola, Ahalya. Bueno, era hermosa, estaba fenómeno. Para seducirla, el dios Indra tomó la forma del sabio Gautama, descendió a la tierra y directamente convertido en Gautama fue a ver a la mina. ¿Qué haces? Soy Gautama. Bueno, convertido en este hombre, Indra tenía la esperanza de unírsele a la mujer. Claro. O de unírsela. No, de unírsela. O de unírsele. Perdón. Sí. Cuenta la historia que Ahalya se dio cuenta de que la persona que se había presentado era Indra. Que no era su marido. ¿Por qué se dio cuenta? Se dio cuenta porque vio al elefante Airabata estacionado en la puerta. Me imagino yo. Es así. Habrá dicho, esta es Indra. Con razón. Pero se hizo la utaria, no dijo nada y se unió al dios lo más contenta. Y en todo caso habrá pensado que si se descubría una supuesta falta podría explicar tranquilamente que había sido engañada. Ay, yo que sabía, que sabía. En eso, che, es lo mejor del asunto. Sí. ¿Quién aparece? No, me digas. El verdadero Gautama. Entró y se encontró nada menos que con él mismo Beneficiado. Dele que dele con la esposa. Debió ser una impresión formidable, ¿no? Bueno, ahora bien, en el mismo momento en que fue descubierto, el dios Indra volvió a su forma inmediatamente. Y entonces, el verdadero Gautama se enojó y profirió una maldición sobre el dios y su esposa. Los maldijo. Bueno, maldijo, qué sé yo. Y a consecuencia de esta maldición, Indra perdió su virilidad y a Jalia fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque. Es decir, la maldición fue esta. Conforme a esta maldición, tú, Indra, perderás la virilidad. ¿Y a quién más? En cuanto a ti, esposa mía, vivirás invisible durante muchos años en un bosque. ¡No! Después, Rama, otro señor, la encontró y la ayudó a ser visible otra vez. Poco a poco la fue visibilizando. Muy bien. No es fácil, ¿eh? ¿No? Pero, es propio de un poeta eso. Claro. A ser visible lo invisible. El poeta se encuentra con una mujer que nadie ve y él empieza a fuerza de rimas, a fuerza de música, a fuerza de juicios acerca de la condición humana a hacerla visible. Y está muy bien. Otra visión de este mismo maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar mil marcas sonrosadas en su cuerpo que es bastante preferible a la pérdida total de la vidilidad. Vamos directamente a los mitos griegos. Segunda sustitución. Segundo piola. Había un rey salmoneo de Tesalia, allí donde había buenos caballos. Señor. Que bueno, se las daba de Dios, se disfrazaba de Zeus, recorría las calles cargados de cacharros de bronce atados a su carro para imitar el trueno. ¡Ay, el trueno, el trueno! Y no hacía nada porque estaba apagado. Bueno, al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas, algunas de las cuales caían y quemaban a sus infortunados súbditos ya que se sabe que era rey. Entonces tenían la ilusión de que estas flechas eran confundidas con los rayos de Zeus. Al final Zeus se cansó y lo reventó con un rayo pero de verdad. Ahora bien, este salmoneo tenía una hija hermosa llamada Tiro. ¿Cómo se llama usted? Tiro. Sí, pero ¿cómo se llama? La muchacha se había enamorado de un río. Del río en Ipeo o más bien de su personificación. Vagaba entonces día tras día por las orillas del río llorando su soledad. Pero el dios fluvial en Ipeo a pesar de sentirse halagado e incluso divertido por la pasión que desataba no le daba bolilla. ¿Vio cómo son los ríos que se hacen los interesantes? Pero claro. Cuenta Robert Graves que un día el dios Posidón el dios del mar decidió aprovecharse de esta situación. ¿Vio cómo era la cosa? Sí, sí. Que él daba tiro ahí cacaracá quiquiriquí cocorocó al río y el río nada. Tomó la forma de enipeo fácil para Posidón fácil para el dios del mar tomar la forma de un río es un juego de niños e invitó a tiro a un encuentro. Cuando ella se puso a ti digo se presentó Posidón Posidón la asumió en un sueño mágico como tantos. Mientras tanto una enorme ola se levantaba como una montaña para ocultar esta fechoría. ¿Cuál? Esta. Y así Posidón la amó. Bueno, así cualquiera. Si hacés tanto fuego artificial que una ola que un sueño profundo y mira que se me resista cuando Tiro se despertó Posidón le dijo que tendría estupendos mellizos hijos de un padre mejor que un simple río y esos hijos fueron Pelias y Nereo. La última historia es de China figura en el libro de las historias extraordinarias citadas por Gambau es un libro del siglo VI y esta historia dice así Yudink era un hombre extraordinariamente hermoso Bueno Gracias Tenía un puesto alto en la administración En aquella localidad vivía la familia Su La hija menor era hermosa como ninguna otra mujer de la región Un día los Su tuvieron una visita inesperada ¿Quién es? Era el funcionario Yudink aquel que era un hombre extraordinariamente hermoso El padre lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo largo tiempo Al terminar la reunión le rogó que no se fuera a su casa porque ya se había hecho muy tarde Le pidió también que lo honrara durmiendo bajo su techo Yudink aceptó pero inmediatamente le habló con franqueza a Su y le dijo que su hija le había parecido muy bella que estaba enamorado y finalmente ya jugado preguntó si no podía quedarse con la mina durmiendo hasta el día siguiente Eso son funcionales Eso son huetes El padre ofendido un poco por lo inmoral de la propuesta pero considerando el gran prestigio y el poder de Yudink aceptó la propuesta y a la hija le gustó le gustó le gustó el funcionario Yudink que era un hombre hermoso así que durmieron juntos toda la noche anduvieron durmiendo toda la noche a partir de entonces a Yudink se le dio juego de seguidilla y empezó a ir cada tanto a morfar a la casa de los y entrevinos y Salamines Yudink se quedaba polillando con la hija menor de Sue un día incluso el funcionario le declaró a Sue que a modo de agradecimiento esto incluso creo que fue así Sue abrió la puerta de la habitación de la hija y estaba el funcionario ahí medio abrazado tapándose con las cobijas y de ahí le dijo a modo de agradecimiento puedo ayudarlo con cualquier tema en que la administración pueda molestarle listo váyase y un día el señor Sue fue convocado por el estado por una deuda entonces se acordó de aquel ofrecimiento que le había hecho Yudink y lo fue a buscar para pedirle ayuda lo fue a buscar al lugar donde trabajaba Yudink en cuanto se presentó la respuesta del funcionario fue la siguiente ¿cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto nunca en mi vida? el señor Sue estupefacto le contó con todo detalle en qué circunstancia lo había visto mire usted viene siempre a mi casa qué sé yo a policia con mi hija en fin el funcionario lo miró con mucha extrañeza y finalmente le dijo si vuelvo a aparecer por su casa báteme pocos días más tarde Yudink se presentó en la casa del señor Sue y el señor Sue lo amenazó de muerte en pocos instantes Yudink dejó de ser Yudink primero fue otro señor Sue después fue un tigre después fue zorro fue perro fue grito y se disolvió en el aire el verdadero funcionario Yudink nunca se interesó por la hija de Sue que sufrió mucho fin de la historia linda historia buena historia me gustó esta última me gustó entender que en todos los casos que contamos se trata de una sustitución descendente todos se han hecho pasar por algo menos de lo que en realidad eran un dios se hace pasar por un funcionario y todo así yo creo que de ese modo a muchos de nosotros les hubiera ido bastante bien no sé yo prefiero perder a una mujer por tratar de ser mejor claro es cierto pero digamos Alejandro que a lo largo de la historia hay muchos ejemplos también y que no siempre aconsejan eso que usted dice estaba anotando al azar por ejemplo que nuestro amigo Zeus que es amigo de este programa ha sido muchas veces reconocido como lluvia dorada en un momento como bueno cuando la raptó a Europa toro tantas cosas y hay un ejemplo canónico que es una comedia anfitrión de Plauto un clásico en que el tipo se disfraza al general anfitrión para beneficiarse a la esposa y le pide a Hermes al dios Mercurio que se disfraze o sea que se convierta en socias y ahí viene la palabra socias el esclavo y lo hace todo y le va bien porque además a Zeus siempre le va bien esa no nos sirve porque es el rey de los dioses pero hay otro ejemplo muy bonito de un señor llamado Arthur Pendragon o para los que leíamos traducciones al español Uther Pendragon que le pide a un mago que lo transforme en el marido de una tal Higierne que así se traducía el nombre y el mago le dice sí pero el primer hijo que tengas será un hijo varón lo llamarás Arturo y me lo darás para que yo lo crie y ahí nace la leyenda del rey Arturo por una sustitución nunca sabemos qué pasa después o por qué Arturo no se transformó en el zarote pero bueno y pensaba en alguien que se llama como otra persona en este programa Barton el capitán Richard Barton que era capaz de pasar por un habitante de cualquiera de las tribus del desierto hablaba 12 acentos diferentes del árabe sabe que Barton trabajaba en 14 libros al mismo tiempo sí y trabajaba del siguiente modo tenía un gran salón con 14 escritorios con sus carpetas su pluma preparada e iba de escritorio en escritorio atendiendo cada uno de sus libros y después de su muerte la última cuñada que tuvo hizo quemar buena parte de su obra es increíble pero bueno estaba pensando después en otro ejemplo que son los espías después de todo no son otra cosa que personajes sustitutos que también intentan conquistar algo me dirá que los actores también no porque si le va mal como actor a los homos tiene una mala crítica como espía lo matan y creo que ahí hay algún secreto porque en estas cosas creo que es donde nos va si no le va la vida a uno en eso no tiene sentido pero no pasa solo con la personalidad pasa con el arte Walter Benjamin nos aclaró la reproducción y ahí viene esto digo existen asesores de imagen jefes de prensa maquilladoras digo que tratan de que uno sea un poco más otro no necesariamente otro distinto pero cuando uno ama cuando uno trata de conquistar a una mujer necesariamente es otro y como dice usted nunca va menos siempre es mejor y siempre es otro el problema es que quizás ella jamás se entiende del esfuerzo y del sacrificio que hace uno para transformarse en otra cosa porque donde se ha visto que una mujer que ha conseguido ser enamorada finalmente en el momento culminante del cariño se pregunte ¿será él? y será él es la canción que va a ilustrar esta pequeña charla escucharemos la versión de esta linda milonga en la voz de Alberto Merlo